Estos productos llevan el concepto de urbazanería a un nivel desconocido. Los Bulldogs también son famosos por tener exceso de gases. Y también por salivar mucho. Así que son perros un poco sucios y olorosos. Pero aún así son la mascota no oficial de la marina norteamericana. Tienen rostros achatados con arrugas y mofletes, pero no se dejen engañar. Son perros bastante resistentes. Tan resistentes que las arrugas en su cabeza le sirven para alejar la sangre de los ojos durante una pelea. Y son tan seguros que a menudo se meten en situaciones en las que cualquier otro perro esperaría una indicación de su dueño. En cambio el Bulldog parece pensar, no importa, no te necesito. Es un perro totalmente diseñado por el hombre. Se creó para que tuviera una cabeza muy fuerte, espalda resistente y trastero pequeño. No existe nada parecido en la naturaleza. Y aunque se vean fuertes y poderosos, los Bulldogs no pueden tener cría sin ayuda veterinaria. Pero no pasan por el canal de parto, así que generalmente nacen por cesárea. De acuerdo. Estos perros no respiran bien, salivan mucho, tienen gases y no pueden tener cría sin ayuda. Pero afortunadamente existe un trabajo que estos perros sí pueden hacer. Este Bulldog inglés llamado Uga es la mascota universitaria más famosa. Su tarea es enaltecer a los fanáticos del fútbol con su aspecto poderoso. Cuando pensamos en Georgia, lo primero que nos viene a la mente es nuestro Bulldog. El fútbol en Georgia tiene mucha tradición y Uga lo comprende. Los Bulldogs parecen fuertes y feroces. Parece que van a derribar a alguien en cualquier momento. El origen de este linaje legendario de Bulldogs se remonta a los años 50. Pero esta temporada hay un Uga nuevo en la ciudad. Después de la muerte de Uga Sexto, Uga Séptimo reemplaza por primera vez a su padre. En su primer día, el nuevo Uga debe abandonar sus costumbres perezosas para enfrentarse con los fanáticos, las cámaras y el rugido de una multitud de 90.000 personas. Uga busca refugio en un sitio diseñado especialmente para que él descanse. Algo en lo que los Bulldogs son bastante buenos. Su guía, Charles Seiler, cree que este principiante tiene la personalidad ideal para cumplir con su misión. Se bastó bien a la multitud. El secreto es mantenerlo tranquilo y lograr que sea sociable. Buenas tardes a todos. Los jugadores de Georgia creen que esta podría ser una temporada excelente. Gracias al apoyo del nuevo Uga. Es nuestro emblema, es parte del equipo. Todos aman a Uga y lo que él representa. No cualquier perro perezoso podría ser un Uga. Pero este y otros perros brachicéfalos tienen necesidades extremas. Con sus ojos aplanados, tienen problemas respiratorios y no soportan bien el calor. ¿Por qué no los necesitan aire acondicionado y un piso fresco para dormir? Donde puedan tumbarse y sentirse cómodo. Veniendo a las arrugas de su cabeza y a los mofletes flojos, estos perros salivan bastante. Lleven con ustedes algo para secarles la saliva. Y preparen muchas caricias porque adoran a sus dueños. Como regla, los perros araganes como el oculto o el otro brachicéfalos, tienen dificultades para respirar y necesitan estar frescos. Tengan siempre a mano algo para secarles la saliva y mantengan limpias las arrugas para evitar infecciones. Son perros obstinados y tal vez no quieran salir a caminar con ustedes. Seguro preferirán acompañarlos en el sofá. Son mascotas excelentes para una familia. Si quieren un perro para amar, adopten un bulldog inglés.